Mientras que las vaquillas son en el tentadero Única y nada más, nada más pa' los toreros Por fuera del redondel, por cierto de piedras he hecho Sentado llora un chiquillo, sentado llora en silencio Con su muletilla injuga sus lágrimas de torero Con su muletilla injuga sus lágrimas de torero La noche cae en silencio, la luna cuelga, cuelga ya lejos Se empiezan a acomodar las estrellas en el cielo Y rumbo hacia los corrales se ve el chiquillo que va resuelto Él quiere torear un toro, su vida pone por precio Silencio, silencio Los caporales están durmiendo Los toros, los toros en los corrales andan inquietos Un capote en la noche A la luz, a la luna quiere torear Silencio De pronto la noche hermosa ha visto algo y está llorando Palomas, palomas blancas vienen del cielo, vienen bajando Mentiras que son pañuelos, pañuelos blancos llenos de llanto Que caen como blanca escarcha sobre el chiquillo que ha agonizado Toro, toro asesino, ojalá y te lleve el diablo Toro, toro asesino, ojalá y te lleve el diablo Silencio Los caporales están llorando Sabes mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara Aunque nadie te amara igual que yo Llena estoy Llena estoy de razón Una nube de tu memoria Me borra Me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Echame a mí la culpa De lo que pasa Cúbrete tu espalda Cúbrete tu espalda Soy como el viento que corre alrededor de este mundo Y yo Ando entre muchos placeres Ando entre muchos placeres Ando entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula Preso y hundido en tu amor Aunque la jaula sea de oro Aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Háblenme montes y valles Háblenme montes y valles Irítenme piedras del campo Cuando me han visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo A veces me siento un sol Y el mundo me importa nada Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada En fin, soy en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Háblenme montes y valles Háblenme montes y valles Y grítenme piedras del campo Cuando me han visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todos te reías O imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué hoy estás vencido? ¡Mendigas caridad! Ya ves que no es lo mismo Amar y que ser amado Hoy que estás acabado ¡Qué lástima me da! Maldito corazón Me alegro que ahora sufra Y llores y te humilles Ante ese gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado No más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te haga el miedo Falla este corazón No vuelvas a apostar La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado Y a ti te había tocado No más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te haga limpiado Falla este corazón No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar Me invitas una copa O te la invito Tenemos que brindar Por nuestras cosas No vamos a llegar A embarracharnos No más nos tomaremos Cuatro copas Me tienes que decir ¿Por qué te fuiste? Yo tengo que saber ¿Cuál fue el desastre? Si sé que por mi amor Te consumiste Me tienes que contar Me tienes que contar ¿Por qué me odiaste? Quisiera detener en ti la vida Quisiera que tú siempre me amablaras Volver a ser la dueña de tus ojos ¿Quién sabe cuántos años han pasado? Quisiera que tú siempre me amablaras Quisiera que tú siempre me amablaras Estamos recordando nuestra historia nomás mientras tomamos cuatro copas. Quisiera detener a ti la vida Quisiera que tú siempre me adoraras Volver a ser la dueña de tus ojos Quedarme entre tu amor Aprisionada Quien sabe cuántos años han pasado La vida nos dejó Las almas rotas Y estamos recordando nuestra historia Nomás mientras tomamos cuatro copas. La vida nos dejó Revoloteando en nido destruido Un gorrioncillo Pecho amarillo Con sus alitas Casi sangrando Su pajarita Anda buscando Cuando se cansa Se para y canta Y hasta parece Que está llorando Luego se aleja Y se va cantando Solo Dios sabe Que va llorando ¡Ay, pajarillo! Corrioncillo Pecho amarillo No más de verte Ya estoy llorando Porque Dios sabe Al estar mirando Y ando sangrando Igual que tú Cuando se cansa Se para y canta Y hasta parece Que está llorando Luego se aleja Y se va cantando Solo Dios sabe Que va llorando ¡Ay, pajarillo! Corrioncillo Pecho amarillo No más de verte Ya estoy llorando Porque Dios sabe Al estar mirando Que ando sangrando Igual que tú ости no es Todos sabe No más de verte Gracias por ver el video.